y gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pincelada para los que no me conocen un mega saludo a todos espero que la estén pasando muy pero muy bien hoy les traigo mi primer vídeo utilizando mi cuenta de youtuber y le coloque todas las armas meta actuales del juego las que considero que son las más fuertes y efectivas les puedo adelantar que estas armas son muy buenas de corta distancia inclusive a distancias de 500 metros entonces esta meta va a estar caracterizada de ser muy efectivas en cortas y medianas distancias hacen el mismo daño en verdad que es sorprendente el desempeño especialmente de la núcleo y la quaker en un hog devastan el campo enemigo les voy a dejar al principio algunos consejos un vídeo súper corto con velocidad aumentada para que vean todo el daño que hace un solo hog y luego le voy a dejar un gameplay donde hay cuatro titan slayer entonces espero que les guste cualquier cosa nos vemos en los comentarios no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!